Low bitch Vieron de lo que trajimos y están pegándose Un trip que me mantiene siempre en tiempo que yo ni sé Estoy manejando la nave y yo nunca aterricé Dándoles en la cara desde que yo empecé Porque ahora estamos en algo Las baby se ponen locas cuando salgo No quiero opiniones, yo sé cuánto valgo Ellos se molestan porque sobresalgo Baby, estamos en algo Las baby se ponen locas cuando salgo No quiero opiniones, yo sé cuánto valgo Ellos se molestan porque sobresalgo Baby, estamos en algo Green como mi punchline Yo sigo estando very fine Le pregunta quién es su favorito y dice che vain Yo sí la prendo, ustedes cayendo Me siento estupendo, ya ni tengo más tiempo para mí Toda la fecha la sigo vendiendo Ey, qué mala, qué mala, me dicen la movilla parala Sé que la presión está sintiéndola Yo llego y me alumbra la cámara Ok, me la llevo easy porque yo soy un cabrón Yo sí estoy prendido en fuego, usted es el puro carbón Ando revelado desde mi llegada que esperaban una misma jugada Tú suenas patético, yo épico La gente mía se anda bien equipada Si quiero me crezco, ey Con lo tuyo no mezclo, ey Ella te dice no porque yo lo humedezco Solo soy yo, a nadie me parezco Los que se me negaron se me entregan Con la pinta que al verme te ciega Respeto para los que en la calle bregan Ya estaba escrito que el tema se pega Tanto estilo que ni me explico Yo nunca me medico Pero estoy ready para darles una vida Lo que tengo pronto lo duplico Estamos en algo La baby se pone loca cuando salgo No quiero opiniones, yo sé cuánto valgo Ellos se molestan porque sobresalgo Y baby, estamos en algo Estamos en algo La baby se pone loca cuando salgo No quiero opiniones, yo sé cuánto valgo Ellos se molestan porque sobresalgo Baby, estamos en algo Estamos en algo, estamos chillin' Estoy rompiendo la liga, estoy killin' Tan caliente que me siento botando humo como feeling I'm a bad boy, matando como psycho Quieren que no me caiga, un flow nuevo traigo Yo ya pasé por eso, la movie de artista Ahora soy un icon Siguen siendo monótonos con su flow viejo Rompieron pero como yo se quedan lejos Haré lo que quieras, lo que quiero y quería Falsas promesas que recibes todavía Rompiendo desde que El OG baja de Siempre con un flow de No somos iguales Yo sigo estando en el top No te gustas ni un blowjob Por ahí dicen que estoy loco Pero I don't give a fuck Tengo un flow sana man Me sigue subiendo el kit Nadie me saca de aquí Follando a los wannabe En la cocina me la paso haciendo palo Nos volvimos en los favoritos de la baby Y los perros malos El de Palabri, sí, 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 sí Montado en la bici, sí, sí, sí Demasiado easy, sí, sí, sí La compra la tengo en crisis Envidia te molesta, entonces usa Vitaflenac Yo voy pa' la grande liga así que nos chequeamos al rato Yo ando en la calle siempre con respaldo Nadie me toca siempre que yo salgo Nos juntamos con Manu y con Andro No esperaban tanto flow malandro Dentro de la maleta todos los juguetes empezó el evento Todo lo que gano me lo quedo yo A nadie le debo mi porciento Estamos en algo Las baby se ponen locas cuando salgo No quiero opiniones, yo sé cuánto valgo Ellos se molestan porque sobresalgo Baby, estamos en algo Estamos en algo Las baby se ponen locas cuando salgo No quiero opiniones, yo sé cuánto valgo Ellos se molestan porque sobresalgo Baby, estamos en algo Destrói El Chevo Dicelo DJ Chaval Shabong Andro Junior Mejía Chevo Veite, veite Estamos imparables Matatán Jonathan Peña Neville Music Tío, Sayajin Meister J.C.L.P.E.L.O.R.I. Sí, sí, sí U did it You are E.M.L.D.I.S. Estamos en algo